¿Qué Sánchez no va a ser capaz de mezclar violencia machista con la erupción del volcán de la Palma? Sujeta a Melkubata, este gobierno impresentable que sufrimos es capaz de sacar tajada partidista ideológica de donde se ayudan, que lo hacen sin pudor alguno, sin cortarse un pelo y como si fuera lo más normal del mundo. Para todo aquel que creyera que no serían capaces de mezclar violencia machista con la erupción del volcán de la Palma, que sepan que estaban muy equivocados. Y es que según Pública Europa Press el gobierno ha aprobado 500.000 euros para víctimas de violencia machista, y delitos de odio afectadas por el volcán. ¿Y con qué justificación? Porque para justificar una estupidez como esta hay que tener una gran inventiva. Pues para subvencionar el arrendamiento de inmuebles destinados a garantizar a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres el derecho a un alojamiento seguro, de emergencia o acogida. Es decir, siguen gobernando para una minoría con medidas que puedan resultar efectistas para su público, pero totalmente inútiles para la inmensa mayoría de los habitantes de la Palma que, como podrán suponer, son mucho más urgentes y graves. Pero estos, con el indecente presidente que tenemos a la cabeza, están a lo que están. Y están a que ahora esos que se pasan el día justificando todo lo que haga este gobierno miserable, tengan otro motivo totalmente injustificado para aplaudirles. Porque está claro que estos gobiernan para satisfacer a los idiotas, y los idiotas se conforman con todo porque el cerebro no les da para más.